Aborrecer me te pido, aborrecer me te pido, que por eso nunca me vení, se quedó Dios que hoy me tiene, se quedó Dios que hoy me tiene, mañana se va a comer, yo tengo que ver, muy feliz, yo tengo que ver, muy feliz, muy feliz, y llegas a ser alegre a tu sentir, que no se me interesa en la hora, y con más tarde alegre a tu sentir, que no se me interesa en la hora, ya hay 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 ¡Loco! 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 Estoy más feliz que un burro en feria. Antes no iban, antes no iban, se enchollaban con los cascos, cuapos. Más feliz que un burro en feria. Oye, cabrón. Oye, cabrón. ¡Vamos! ¡Enfermed! ¡Quiebre nada aquí! ¡Quiebre un tigurito! ¡Felicidades, mejor!